Continuamos en FGTV Noticias, esquema de vacunación para niños de 0 a 5 años se llevará a cabo en el municipio totalmente gratis. Cuando un bebé acaba de nacer y por los siguientes años de vida, los padres tienen la obligación de vacunar a sus hijos contra enfermedades como la hepatitis, la fiebre amarilla, el polio y otras importantes complicaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna es destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos que protegerán a la persona contra la misma de por vida. Muy buenos días para invitarlos a todos, a los usagasugueños, para que nos acerquemos el día 22 de abril, que es la jornada nacional de vacunación para completar esquemas de 0 a 5 años. ¿En qué puntos puede asistir la gente que quiera ir a los niños para la vacunación? Sí, claro, tenemos los tres puntos habilitados, que es el Hospital San Rafael, tenemos Centro Médico con Subsidio y tenemos nuestra IPS, esas son las tres entidades habilitadas para la vacunación. También tenemos los nueve puntos de los puestos de salud, que este día también van a estar acompañándonos de las horas de las 8 a las 4 de la tarde. ¿Tiene algún costo de estas vacunas? No, es totalmente gratis. Todas las personas deben saber que las vacunas y los biológicos que se administran en el municipio y nacional son totalmente gratis. ¿Con qué objetivo se realiza esta jornada? El objetivo de esta jornada es para completar esquemas. Acordémonos que hay niños que no se pueden vacunar de una u otra manera, entonces es la oportunidad de los padres de familia de acercarse en este día, pues para completar esquemas y actualizar su carnet. ¿Cuál es la importancia de las vacunas que se pueden recibir en este día? Claro, la importancia de vacunar a los niños es que podemos prevenir toda clase de enfermedades. Acordémonos que vacunando es la mejor prevención para las enfermedades futuras. Recordemos la fecha y totalmente gratis y los puntos nuevamente. Bueno, entonces invitar a toda la población fusagasugueña a que se acerquen el 22 de abril, el sábado, de un horario de 8 a 4 de la tarde que es continuo en todos los puestos de salud. El Hospital San Rafael de Fusagasugá, Centro Médico con Subsidio y nuestra EPS. Todas van a estar habilitadas para que ese día todos los papitos del municipio de Fusagasugá nos asistamos a estos puntos para actualizar el carnet o pues completar esquemas. ¿Pero es a partir de qué días de nacido, dos meses y hasta qué año los niños? Tenemos entonces las edades, es de 0 a 5 años, tenemos menor de un año, tenemos 18 meses y tenemos 5 años. Todos los refuerzos y pues todos los biológicos están disponibles ese día para completar esquemas de los niños. Para créditos de estudio o para comprar vivienda o de libre inversión está Colombia Cop con las tasas más bajas de la región. Muchas gracias, mi nombre es Katia Lombana, directora de la oficina de Fusagasugá, la cooperativa Colombia Cop. Queremos invitar a todos los fusagasugueños y personas residentes en el sector del Sumapaz para que se acerquen a nuestra cooperativa. Pregunten acerca de todos los beneficios, convenios que tiene la cooperativa para todos sus asociados. La idea es poder beneficiar a los fusagasugueños y a todos los que viven en sus alrededores para que generen unos aportes, ahorren y puedan tramitar créditos a unas muy bajas tasas de interés desde el 1% mensual. Bueno, ¿cuáles son las líneas de crédito de Colombia Cop? Créditos educativos, créditos de libre inversión o consumo, compras de cartera y en fin, toda la cantidad de créditos que sean para inversión en negocio, capital de trabajo o mejoramiento de vivienda también lo manejamos. ¿Cuáles son las ventajas de estar en Colombia Cop? La idea es que desde un mínimo ahorro o aporte de 23 mil pesos puedan asociarse y generar esos ahorros, al igual siendo asociados pueden tramitar sus créditos, tenemos convenios para pagar su seguro exequial a una tarifa muy económica por solo 138 mil pesos anuales, pueden afiliar hasta 9 beneficiarios. Cuando uno va ahorrando, ¿hasta cuántas veces más puede pedir como crédito? Si un asociado tiene 500 mil pesos, eso lo multiplicamos por 5, 2 millones 500, siempre cuanto el asociado tenga la capacidad de pago y cumpla con todos los requisitos de crédito. Invitamos a todos los comerciantes, propietarios de sus empresas para que generen un convenio con la cooperativa, para que directamente de la nómina le puedan descontar a sus empleados, tanto los aportes, que son los mismos ahorros y al igual sus créditos, todo sea descuento por nómina y pues así sea más fácil el trámite con sus empleados, con mínimos requisitos y unas tasas de interés muy bajas. Recordemos a las personas, ¿dónde está ubicado Colombia Cop para que venga a pedir su crédito? Colombia Cop está ubicado en la calle séptima número 549, centro de Fusagasugá y los teléfonos son el 867-2438 o celular 318-350-2657. Página web www.colombiacop.com o en mi correo directora.fusagasugá.colombiacop.com www.colombiacop.com